¡Gracias! ¡Corre, Anja! ¡Corre! ¡Corre! Joquia, Ramgood ¡Vamos! ¡Vives! Gracias. Comité dievča za 67 kg, 28 kg. Prvé miesto Hanna Ibenová, druhé miesto Nemá Vlandová, tretí miesto Lenka Učerová a Kristina Sináková. Comité dievča za 67 kg, 28 kg. Tátami číslo 2, Comité mladší kadenti do 50 kg. Dupovič Kamian, Úrik Matias. Učerová a Kristina Sináková. Učerová a Kristina.